Señor Teniente de Alcalde del Ayuntamiento de Linares, don Luis Moya, hermana mayor de la cofrería de nuestro padre Jesús Nazareno, doña María Dolores Fernández, don Adrián Castillo, autor de la fotografía, don Juan José García Solano, inminente pregonero de nuestra Semana Santa 2016, junta de vocales de la agrupación hermanas mayores, cofrades linarenses, señoras, señores y amigos todos de Linares, sean todos bienvenidos. Hace solo unos días que comenzamos a adentrarnos en un sueño, un sueño que a paso agigantado se va haciendo dueño de nuestros sentimientos, un sueño donde el azar florece buscando el cielo azul de nuestros Linares, un sueño donde el costalero, bajo el calor de una trabajadera, o el horquillero portando su hombro el varal, quieren sentir la pasión de quien rieza con los pies, un sueño donde una madre o esposa se hace protagonista de ese corazón que ansioso espera que le prepare la túnica de penitente para poder manifestar su fe detrás de un antifed, un sueño de tantas mujeres de Linares que preparan su traje, su peineta y su mantilla para acompañar nuestras vírgenes, y cómo no, un sueño en el que numerosas imágenes y fotografías hacen de nuestro día a día un escaparate de devoción a modo de carteles. Carteles editados por nuestras hermandades, y cómo no, el cartel que edita cada año la agrupación de hermandad y cofradías de Linares. Cartel oficial de la Semana Santa de nuestra ciudad, que no hace más que aportar ese pequeño pero importante granito de anera para engrandecer aún más nuestra Semana Santa. Como decía al principio, ya estamos inmersos en un sueño, un sueño con una melodía que suena a la misma gloria, una melodía de sonidos que va cautivando nuestros corazones, una melodía que se entremezcla con el repicar de ese tambor que va mancando el paso de nuestra vivencia, una melodía que nos hace más a menos el sacrificio de acompañar nuestras imágenes, una melodía que nos hace soportar más livianamente el peso de nuestra cruz. En fin, sigamos soñando y no despertemos nunca de este sueño que tanto nos gusta. Dentro de nada estaremos inmersos en un sinfín de sentimientos que se mezclarán con el olor a incienso y azar, sentimientos que hacen que los cofrades seamos protagonistas de este bendito y maravilloso sueño del que no queremos despertar nunca. Antes de presentar el cartel, quisiera hacer llegar a todos los que hacen posible nuestra Semana Santa mi más sincero reconocimiento de gratitud y de admiración, porque son ellos realmente los protagonistas, cofrades, penitentes, mantillas, soldados romanos, costaleros, horquilleros, músicas y tanta gente anónima que pone su trabajo para hacer realidad la puesta en escena de esta catequesis plástica que es nuestra Semana Santa. Y sin más, le doy paso. ¿Se van a leer las bases? ¿Dónde está Manolo? ¿Se van a leer las bases del concurso? Como las bases están expuestas, no hace falta leerlas. Deciros que la agrupación este año se siente muy satisfecha con el concurso fotográfico, ya que ha aumentado la participación de los fotógrafos presentados. Y como está estipulado en las bases, había tres categorías o tres premios. La tercera categoría era la portada de la separata del pregón 2015, fotografía realizada por Jesualdo Esteban Jiménez de Cisneros, y la segunda categoría portada de la guía oficial de horario itinerario, también fotografía realizada por don Jesualdo Esteban Jiménez de Cisneros. La fotografía de arriba, la portada de la guía oficial de horario itinerario, y la fotografía de abajo, la portada de la separata del pregón, del año pasado. ¿Jesualdo? Ah, ya no te loco. Enhorabuena. Gracias. Cuyo autor es Adrián Castillo, un joven fotógrafo que ha plasmado con su cámara la imagen de nuestro padre Jesús Nazareno. Gracias. Gracias. Esto decía el célebre fotógrafo Henry Cartier-Bresson, una frase que para cualquier fotógrafo debe ser uno de sus lemas, y más para alguien que fotografía las cofradías. El corazón se coloca siempre, incluso la fotografía hace que te pellizca el corazón ese momento que tras disparar quedará para la eternidad. La fotografía te permite evadirte de todo, de centrarte solo en lo que quieres y que por unos segundos los demás no importe. Esa es la magia de la fotografía en las cofradías. Nubes de incienso partidas por el sol, lluvias de pétalos que se congelan en el tiempo, levantas que siempre quedarán en el cielo. Y esto me atrapa, la cantidad de momentos, sentimientos, emociones, sensación y color. Si eres fotógrafo, aunque no cofrade, esto te deba atrapar, porque ante este mundo de solo una semana es difícil no hacer una buena fotografía. Este año he tenido la suerte de poder ser el cartelista de mi Semana Santa, de la Semana Santa de Linares. Os puedo asegurar que no recibiré ni he recibido mayor premio que este, pues he crecido con mi cámara frente a las cofradías de mi ciudad y, por supuesto, seguiré creciendo con ella. Me presenté al concurso sin mucha esperanza en ganar, para ser sincero, pues era consciente de que hay bastantes fotógrafos en Linares, tanto aficionados como profesionales, y para más Inri, este año tocaba la hermandad del Nazareno, lo que ha incrementado aún más si cabe la participación en el concurso. Cuando recibí la noticia de que era el cartelista, no cabía en mí más alegría y satisfacción desde aquí públicamente agradecer a todos los miembros del jurado del concurso que confiaran en mi fotografía para ilustrar el cartel. Espero que este cartel os haya podido transmitir las sensaciones que a mí me transmitió el Nazareno un viernes santo al mediodía, enmarcado por las palmeras y hojas verdes del paseo, navegando sobre un río de caperuces y reinando bajo el cielo de esta ciudad de plomo y plata. Siempre bajo la atenta mirada de Simón el Cirineo. Os puedo asegurar que he puesto todo el cariño posible y más a la hora de tratar la fotografía, y por ser el señor quien la ocupa. Él sabe bien que este año he ido a visitar lo más habitual y entre él y yo queda todo. En aspectos técnicos, la fotografía presenta un ISO 100, una exposición de 1.160 y un diafragma de foco 7. Está tomada a una distancia focal de 160 milímetros. El balance de blanco está ajustado manualmente. La fotografía destaca por su composición piramidal y colorido. Se puede apreciar tanto al señor como al Cirineo, incluso a la paloma, que sirve para situar a la fotografía en el lugar donde fue tomada. El señor bajo el predominante cielo azul es el eje principal de la fotografía. Si aplicáramos la ley de los tercios, comprobaríamos que la mayor parte del peso visual recae en él. Nuestra Semana Santa es una mujer bonita. Una mujer perfumada de incienso, lirio, clavel y azar, que el domingo de Ramos se viste de rojo y oro y el lunes de verde olivar. Es esta niña tan bonita que calla Linares cuando sale la humildad. Es por ella por la que a los jóvenes estudiantes le regalan la primera rosa de la primavera. Es tan apasionada que emana de ella fuego que nace en San Agustín. Es una mujer que se engalana y, como buena cristiana, va siempre acompañada de su rosario de marfil. Es la que prende corazones y mece su gracia gitana con su túnica trinitaria al compás de Masada. Es la que aflige su amargura con la hermana de la cruz. Es mujer que bendiza a Linares cuando suena el toque de oración y se hace niña con las primeras claras del sol. Es la esperanza que expira en la calle el Marqués y es un mar negro de penas que José de Arimatea quiso defender. Es soledad en la noche, sepulcro donde todo termina. Pero al tercer día vuelve a empezar. Es una mujer que se viste de blanco y azul pavo real. Este es mi cartel para esa mujer bonita. De un enamorado de ella. De alguien que la tiene como musa y siempre, por más que se pusiese difícil, estuvo ahí. Buscando el momento exacto, las horas muertas ante los pasos, pero siempre valiente, como buen hombre de abajo. Porque hombre cobarde no conquista mujer bonita. Espero que se dé el agrado de todos los linarenses y está a la altura de nuestra Semana Santa. Es el fruto de horas y horas de estudio, de trabajo, de dolores de cabeza y de pasión. Y de mucha pasión. Gracias a todos los que me apoyan y me ayudan a seguir adelante, con mis sueños. Gracias a mis padres por aguantar a ese niño loco al que había que llevar a todas las procesiones. Gracias a mi hermano por ser el compañero de tardes enteras jugando a ser costalero. Gracias a mi compañera por comprender esta locura. Gracias a Linares por ser el escenario perfecto para la pasión. A todos, gracias. Gracias. Buenas noches a todos. En primer lugar, manifestar el orgullo que ha supuesto para la cogería del Nazareno ser representante en el cartel oficial de la Semana Santa 2016. En segundo lugar, participar como miembro del jurado del concurso artístico para su elección, que de manera rigurosa y con el máximo respeto a la norma, eligió esta obra de don Adrián del Castillo Salcedo. Representa uno de los momentos más emotivos de nuestra Semana Santa de Linares, que es la bendición de nuestro padre Jesús de Nazareno. Bendición que realizó el año pasado, como bien ha enmarcado Adrián en la Fuente de la Paloma, y que este año volverá a darla, después de muchos años, arriba del paseo en la Glorieta de América. Así que, bueno, volveremos a vivir esos momentos y espero que esté Adrián también fotografiándolo. Es notoria la imagen en el cartel de nuestro Cilineo, que no es solo el reflejo del sentimiento de todos los ciudadanos de Linares, que ha ayudado a Jesús Nazareno a portar su cruz y aliviar su pena. Así que, bueno, la enhorabuena a Adrián por el cartel y nuestro agradecimiento también a don Jesús Aldo Esteban, porque su obra elegida, tanto como guía de horario como por separata del entregón, pues sinceramente son magníficas. Así que, la verdad, enhorabuena a los dos y muchas gracias. Gracias por invitarnos a la presentación de este cartel y darle mi enhorabuena a tanto a Jesús Aldo como a Adrián por sus magníficas fotos. Además, Adrián no es solamente un buen fotógrafo, sino que también se ve que es un buen orador. La mirada de Jesús nos levanta siempre, nos eleva, nos alza, nunca se abaja, nunca te humilla, te invita a alzarte. La mirada de Jesús siempre nos hace digno, nos da la dignidad. Es la mirada de Jesús la que nos cambia la vida. Estas palabras que no son mías, pero que podríamos hacer todos los que estamos aquí como nuestras, son del Papa Francisco. Creo que esa mirada, la mirada de Jesús, la ha plasmado muy bien Adrián en su fotografía. Todos tenemos devoción por nuestras imágenes, pero sí es verdad que si en Andalucía hay devoción, fe y fervor por una imagen concreta, es por el Nazareno, sea aquí en Linares o en otros municipios. Será porque la cruz representa la pesada carga del dolor, de los problemas, de las dificultades, pero además también esa cruz y nos dice, como bien decía la hermana mayor, la imagen de ese cirineo que le acompaña, que le ayuda a Jesús y que nos dice que nunca estamos solos, que siempre hay alguien que nos puede ayudar en aquellos momentos que más necesitamos por la dureza muchas veces de nuestra vida. En Nazareno el Hijo de Dios hecho hombre se dirige al Calvario sabiendo su final y aceptando los mandatos de su padre con dignidad. Yo creo que por eso hay tanta devoción al Nazareno y no podemos olvidar la devoción que Linares siente a su Nazareno. Si bien es cierto que todos los años para la presentación del cartel siempre hay gente en esta sala, hay mucha gente, tampoco podemos olvidar ni dejar que sea cierto que este año posiblemente esta sala se llene de más gente por la devoción, el fervor y la fe que desprende ese Nazareno. Yo solamente les quiero agradecer a la agrupación de Cofradía, a todos los fotógrafos, a esa manta de fotógrafos que cada año acompañan a todas nuestras imágenes titulares durante sus recorridos por Linares que cada vez son más y mejores porque transmiten esa fe y esa devoción a cada una de las imágenes titulares de nuestras cofradías. Muchísimas gracias y mi enhorabuena a los premiados y a todos los que se han presentado y a todas las que se han presentado a este concurso. Y espero que cada año vayan aumentando y que cada vez lo tengan más difícil la agrupación para elegir el cartel. Muchísimas gracias y esperamos que tengamos una muy buena Semana Santa, preludio evidentemente de ese cartel con ese cielo azul de fondo del cartel de Semana Santa de este año. Muchísimas gracias, buenas noches y salud para todos. Gracias. 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 Gracias.